Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Sí, estamos ubicados en la zona del anfiteatro. Ustedes saben bien que por una ordenanza que fue aprobada también por unanimidad en el Consejo, vamos a intervenir sobre todo lo que es el anfiteatro. También lo que está a mis espaldas, el famoso PEHUEN, toda esta zona, ¿no es cierto?, le vamos a ampliar la zona de parquización. Seguramente también vamos a estar interviniendo en lo que es el mobiliario urbano. Vos bien sabés que este sector del parque es el sector más viejo y ya presenta algún tipo de deterioro en los pisos y en todo lo que es el equipamiento urbano. Así que seguramente durante el segundo semestre de este año vamos a estar iniciando con las obras. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Modernizar y homogeneizar con lo que está hecho en la parte este? Sí, hemos venido haciendo durante todos estos últimos años un mismo lenguaje en lo que se trata de equipamiento urbano. Esa es una de las cuestiones que vamos a tratar. Cuando hablo de equipamiento urbano era hacer que todas las luminarias, todos los cestos, todos los bancos sean de las mismas características en la mayor parte de nuestra ciudad, los efectos después del mantenimiento. Es decir, yo siempre digo, desde el Plaza de las Banderas hasta el sur, hasta lo que es el Río Grande, había 7 tipos de luminarias, 8 tipos de bancos, 9 tipos de cestos. Lo que estamos tratando es de homogeneizar y dotarlo de la mejor infraestructura urbana y homogénea a toda nuestra ciudad. ¿Las refacciones llegan hasta el final de esta zona del parque central? No, vamos a intervenir sobre esta zona aledaña como una primera etapa en la zona donde está el Pehuen. Se va a ampliar la parquización, se va a modernizar con respecto al tema de iluminación. En fin, vamos a hacer una serie de trabajos que no solo tiene que ver con el equipamiento y la restauración de todo este sector, sino dotarlo ya para la próxima temporada estival de un lugar adecuado para todos los neuquinos. ¿Y el sistema de veredas también? Sí, el sistema de veredas, vos verás que presenta en algunos sectores un deterioro. En los inicios de este sector del parque se utilizó algo que era muy usado en aquel momento, pisos de ladrillos. Hoy presentan un desgaste importante, lo mismo que el hormigón hecho in situ. No nos olvidemos que esto lleva más de 20 años, así que es hora que le pegamos una lava de cara a esto. ¿Cuándo van a comenzar con este lava de cara? Seguramente el segundo semestre, porque estamos elaborando los proyectos ejecutivos. Todo esto lleva un procedimiento administrativo, que es todo el proyecto ejecutivo, toda la parte normativa legal, las licitaciones, las adjudicaciones, que eso te lleva prácticamente 90 días. Una vez terminados los proyectos ejecutivos, así que seguramente en el segundo semestre van a ser horas que no van a demandar más de 90 días, van a estar concluidas lo que aspiramos nosotros para la próxima temporada.